Me ponen la base, me suben las notas high level La música yo te invito como Mayweather Monimaron viendo lo más que ustedes Estuve en diferentes ciudades, diferentes mujeres Las personas son cómodas, te llenas por encargos Tú ves como medio la cara quiere botarlo Que está llamando, la baby está llamando Tengo la blanquita pura como Diego Armando Tenemos la efectiva, no tenemos la clopeta Vete en agua en culo, pero te falta en testa Tu foto en la cocina parece partereta Me dice que la clave pero a mí no me renta Si anda chico, tico Y toto para no, yo no le doy esto Tu foto en la cabeza desaparece, esto Toda esta patilla sobre receta Amorismo, somos una chula Díselo rey Esta noche estamos tirando billetes de cien Con cadera y tú si te va a explotar la cien Con cadera y tú si te aplotamos a ti también Tengo un par de patas y pa' que te lo pases bien Y si no es suficiente luego puede que te des No me pongas cara santa en tu fuego y me quemes Si tú eres una diabla cuando comes MD Si tú eres una diabla cuando comes MD Pero te falta en testa Tu foto en la cocina parece partereta Me dice que la clave pero a mí no me renta Si anda chico, tico Y toto para no, yo no le doy esto Tu foto en la cabeza desaparece, esto Toda esta patilla sobre receta Y toto para no, yo no le doy esto Y toto para no, yo no le doy esto Y toto para no, yo no le doy esto Gracias por ver el video